hola hola mis amigos bienvenidos a mi canal hoy vinimos a la tienda del dollar tree esta tienda aquí todo cuesta a un dólar y 25 centavos y hoy te traigo 10 tips de cosas que deberías de comprar aquí en el dollar tree comenzamos si a ti como a mí te gusta ahorrar pues has llegado al canal perfecto este canal es para que compremos cosas bien económicas y que podamos ahorrar unos dolaritos ahorita con todo tan caro es más que justo y necesario ahorrar aquí puedes encontrar guantes para la cocina para lo caliente puedes encontrar toallitas de diferentes colores también puedes encontrar de temporada de navidad si es de times giving puedes encontrar si a ti como a mí te gusta cambiarla seguido porque por más que uno las limpie las 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 trate de mantener limpias pues de todas maneras se van haciendo feas así de que si te gusta cambiarlas pues no tiene caso comprar unas caras y también puedes encontrar mira mantelitos individuales también depende de la ocasión hay de diferentes diseños están sencillitos pero igual así también puedes estar los cambiando seguido si es que si es que se manchan y de todas maneras aunque compres unos caros igual se van a manchar así que estos están perfectos para ahorrarnos unos dolaritos mira este que hermoso bendice esta casa o este hogar muy bonito también a este es como tipo de tela pero también había de de plástico también había de de plástico también muy bonitos muy hermosos el siguiente tip son las copas estas hermosas copas de vidrio vean había de diferentes tamaños había de diferentes diseños muy bonitas no les vas a encontrar en ninguna parte más económicas que aquí por sólo un dólar y 25 centavos ahora para estas fiestas que vienen para que tengas tus copas si se te hacen muy simples tú les puedes poner alguna decoración algún listón citó muy bonito tú las puedes decorar de estas tazas también qué bonitas se me hacen bien bonitas y están gruesas y tase no están tan delgadas estos vasos ya mira ya vienen con diseño también están bonitos aquí te encuentras otro tipo de vaso también estos ya están más gruesos vean estos vasos no se quebran tan fácil aquí tienes estos también para echar tus bebidas estos mira con su tapadera con su popote también para echar tus bebidas ahí había cualquier tipo de frascos también para poner cosas como tu azúcar para poner varios condimentos traían su tapadera hay mucha variedad el siguiente tip es que aquí compres tus cajas para hacer tus pasteles porque no las vas a encontrar más económicas que en esta tienda ve tienen de fresa tienen de vainilla con chocolate tienen de vainilla tienen también para hacer cupcakes que son estas cajitas que te estoy mostrando mira para hacer tus cupcakes de chocolate ahora que vienen estas fiestas también mira puedes encontrar del que tú gustes y más barato no lo vas a encontrar en ningún otro lugar te digo porque yo anduve buscando él precisamente el día de hoy para hacer un chocoflan para mi hijo mira y tenían el de chocolate atrás que no lo podía encontrar y por rostín mira este es de chocolate tienen de diferentes también y me gusta que la latita no está tan grande está está perfecta para lo que quieras hacer mira este es de cream cheese este es de vainilla está perfecta porque así yo a veces que la compraba que antes la regular que es un poquito más grande que está siempre me quedaba la mitad de ahí se quedaba y ahí se quedaba y a veces la tenía que tirar porque se echaba a perder así que este se me hace el tamaño súper perfecto mira este de agua agua blue vainilla la verdad no sé qué sabor es pero suena rico así es de que también te recomiendo que aquí compres tus frosties para tus pasteles aquí en el dólar 3 el siguiente tip que te quiero dar es este que se me hace muy bueno la verdad ahora que andado en las tiendas me doy cuenta que qué caros son los los juguetes para nuestras mascotas para nuestros perritos en casa y vean que me encontré estos aquí por sólo un dólar y 25 centavos además de buen tamaño no estaban tan chiquitos y aparte se me hacían grandecitos perfectos para nuestras mascotas en casa para envolverles en regalito también en navidad porque no también a nuestras mascotas son también nuestros hijos en casita y tenían de bastante variedad en unos modelos bien bonitos unos estilos súper bonitos y tenían para que hicieran ruidito como les llama la atención a nuestras mascotas vean estos lazos que les encantan a nuestras mascotas se me hacían bien macizos bien de que duraban resistentes y aparte con su pelotita largos mira perfectos para nuestras mascotas la verdad que a mí me encantaron el siguiente tip que te quiero dar son estas pantuflas que son como tipo calcetín que se te quedan bien puestas y no andas chancleando no se te andan cayendo y tienen mira estas cositas para que no te resbales y así te las pones con tu calcetín te pones sus pantuflas y no está frío el piso cuando andas en tu casa yo me acabo de comprar unas en didis y las compré en 3.99 y si misión económicas imagínate aquí que están a 1 con 25 centavos y lo mejor que las puedes echar a lavar a la lavadora el siguiente tip que te quiero dar son esas bandejitas de plástico que son bien prácticas para que puedas guardar juguetes ropa lo que se te ocurra de guardar en ellas hay en diferentes colores en gris azul para los niños en color blanco aquí te voy a dejar una muestra de cómo puedes usarlas las puedes poner arriba de tu closet puedes guardar hasta zapatos monos de peluche en fin lo que se te ocurra el siguiente tip es usar estas canastas de plástico como para guardar tus frutas y tus verduras si aquí te voy a dejar una muestra de cómo puedes hacerlo hay en diferentes colores vienen en blanca azul verde gris para el color que tú quieras escoger están un poco gruesas y estás no están tan delgadas para valer a 1.25 se me hacen perfectas el siguiente tip son estas bandejitas para que te sirven para que puedas guardar tus sobrecitos de kool-aid y tus sobrecitos de té hay en blanco y negro estas que están aquí están un poquito más chiquitas y tus cajones son un poquito más chicos están de diferente tamaño para lo que te para que la que te pueda servir aquí te dejo una muestra para que veas del tamaño están súper económicas por sólo 1.25 el siguiente tip son estos ganchos o llaveros no sé cómo le conozcas tú pero mira nos pueden servir para ponerlos atrás de nuestro carro y cargar nuestras cosas nuestra bolsa poner ahí nuestro paraguas cosas que no queremos que nos estorben en la parte de enfrente el siguiente y último tip son estos organizadores mira son organizadores para que puedas poner calcetines puedes guardar zapatos pero también los puedes usar mira para guardar tus condimentos en el área de tu cocina y así ya tienes mira hay en que trae menos hay unos que están más largos hay de diferentes colores así es de que aquí te di bastantes opciones para lo que tú puedes hacer para mejorar la rutina del día a día en tu casa no me puedo ir sin despedirme sin darle las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y desearles que pasen unas felices fiestas y que ya estén organizadas y que ya tengan todo en su casita y empezaron a decorar déjenme saber aquí en los comentarios te invito para que te suscribas para que me dejes un like bendiciones a todos bye